Y la idea es ir viendo las maneras de cuál es la mejor forma de renovar las plantas, de mejorar la producción sin bajar demasiado la producción de hierba. O sea, ir renovando la planta pero por parte. Ir tratando de que la maleza sea amigable con la plantación, aparte de la floración, para las abejas, para muchas cosas. Y ver de poner lo más orgánico posible para que a la final vamos a consumir la hierba, que cuanto más orgánico es mejor para nuestra salud. Los países europeos cada vez más están, allá se llama biológico, acá se llama orgánico. Y están buscando siempre tomar más, consumir más orgánico justamente para la salud, porque se dan cuenta de que cada vez más químico hacen daño a la salud, a futuro. Nosotros tenemos un equipo técnico de tres ingenieros agrónomos que atienden a casi 1.500 pequeños productores. En todo Misiones y el norte de Corrientes, toda la zona productora. Pero muchas veces venimos a lugares, a chacras donde están haciendo tan bien las cosas que nosotros lo que tenemos que hacer es aprender y tratar de transmitir esto que hacen los productores en forma natural, con su experiencia, al resto de los productores. Como decía Pedro, una gran actividad económica pero amigable con el medio ambiente, sustentable. Y el mundo cada vez demanda más productos que sean justamente amigables con el medio ambiente. Si nosotros vemos la provincia de Misiones desde un satélite, vemos como las leyes que sacó durante tantos años el gobierno de la provincia de Misiones dieron resultado. Nosotros tenemos reservas naturales, tenemos montes. Gracias. 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 Gracias.